Yo soy yo, yo soy, siempre a este, una bella, un locaño Ella no está enamorada de mí, yo tampoco, pero le gusta como yo le doy Mucha molida en sus labios, sexy Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Estás escuchando a Sergio García Ella solamente quiere pasar un momento lunático Ella no está enamorada de mí, pero le gusta como yo le doy Por eso ella llama Don Miguel Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí Oye el sistema, como ella lo hace Casi siempre me llama a las 3 de la mañana Dice que soy su banda Tú sabes por qué Que le quita las ganas Todo el pasar que yo Yo no habla de jua media, tú entiendes el drama Oye Dice que soy su banda Que le quita las ganas Hemos hecho de dos Muchas posiciones legales Amarrado en la cama Yo encima de ella Amanecimos en la bañera Y me la comí en barra de Nutella Son requisitos que otros no han usado Y ella solo dice wow Lo que yo hago nunca se ha inventado Porque ni el que más otros se lo han inventado Mientras su novio juega Candy Crush Yo le doy contacto Bardo Ella no está enamorada de mí Pero me quiere ver cerca Pero le gusta como yo le doy Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí Pero no está enamorada de mí Pero no está enamorada de mí Pero no le gusta como yo le doy Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí Dupé remove O lo dices tú O lo digo yo ¿Quién te lo hace mejor que yo? Yo ¿Quién te toca mejor que yo? Yo ¿Quién te besa mejor que yo? Yo te toca el que yo soy el mejor en toco ¿Quién te lo hace mejor que yo? Yo ¿Quién te toca mejor que yo? ¿Quién te besa mejor que yo? Sin tu cara mamacita que yo soy el teléfono Casi siempre me llama a las 3 de la mañana Dice que soy su pana, que le quita las ganas ¿No te pasa que yo? Yo nunca la dejo a media ¿Tú entiendes el drama? Dice que soy su pana Que le quita las ganas Ella no está enamorada de mí Pero le gusta como yo le doy Yo la pongo a hablar cuando yo le doy besos No está enamorada de mí Mientras su novio juega Candy Crush Yo le doy contacto Más información www.mimics.com Más información www.mimics.com Más información www.mimics.com